Hoy quiero platicar con ustedes referente al evento de esta mañana que conocemos como Domingo de Ramos y es antes de la Pascua. Los cristianos de todo el mundo los cristianos de todo el mundo reconocen este domingo como Domingo de Ramos es un día bien celebrado en todo el mundo y es cuando marca la entrada de Jesús la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. En este día la profecía se incumplió la cual dio el profeta Zacarías cuando profetizó esto hace unos 400 años antes en Zacarías 9.9 dijo alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna. Gloria a Dios. Este es un día especial porque marca los finales días de nuestro señor Jesucristo. Déjame prepararles el escenario un poquito antes de entrar en la palabra de Dios. Sabemos que Jesús ha terminado un ministerio terrenal de casi tres años. Ha habido un montón de milagros de sanidades a la enseñanza en los en nuestros últimos tres años. Quizás usted acuerda de algunos del primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino milagros de sanidad cuando sanó a diferentes personas a cuando liberó a personas endemoniadas cuando perdonó a mucha gente. So damos gracias al señor que eso fue su ministerio terrenal entre nosotros. Jesús y sus ciclos han venido a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Era la costumbre de nuestro señor Jesucristo pasar en pasar a la fiesta de las Pascuas en Jerusalén. Pero Jesús no sólo celebraba la fiesta sino que terminaría siendo el cordero sacrificio para la cena de la Pascua. Gloria a Dios. Los tensiones son altas ya que los líderes religiosos están buscando a Jesús para para capturarlo y para matarlo por blasfemia. Si recuerden leerlo leerlo en las escrituras. Multitudes masivas vinieron a Jerusalén para la Pascua para 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 lo que es para lo que la atención también viene algo de emoción. Los registros indican que Jerusalén era un pueblo con una población de 50 mil personas. Pero durante esta fiesta esas cifras subió a medio millón 500 mil personas. Imagínense me hizo recordar hace dos años cuando la Copa Mundial fue en Moscú. Entonces empecé a investigar y ellos recibieron 5 millones de turistas a su país para celebrar la Copa Mundial. Y ustedes han visto por las noticias quizás algunos estuvieron ahí pero vieron el gozo vieron la emoción vieron los pleitos vieron todo lo que estaba pasando. Pues imagínense Jerusalén en este tiempo un pueblecito de apenas 50 mil personas. Luego que se congregan otros medio millón ahí. ¿Cómo está la fiesta? ¿Cómo están las emociones? Y Cristo va preparándose para su entrada triunfal en Jerusalén a declararse como rey. Gloria a Dios. Y en esta parte es donde quiero empezar con la palabra de Dios. Y si tienen su Biblia pueden abrir en el Evangelio según San Mateo capítulo 21. Y vamos a leer versículo 1 al 11. Y entre tanto que lo leamos le voy a estar dando a unos puntos a que el Señor ha querido compartir contigo a través de su sierro. Y si tiene su Biblia ya. Mateo 21 versículo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Recibe la palabra hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Dice cuando se acercaron a Jerusalén. Vinieron al desfaje al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos. Imagínense yo estaba pensando que me puso a pensar Jesús siendo omnisciente que lo sabe todo. Él está cerca de esta entrada del pueblo de Jerusalén. Las cosas que estaban pasando por su mente. Siendo omnisciente. Él sabía a lo que iba. Él sabía que estos eran sus últimos días. Aunque había gran fiesta y mucha celebración y quizás muchos gozosos por esta celebración. En la mente de Jesús había otro pensamiento. Sabía que esta era su última semana sobre la tierra. Sabía que al terminar ese camino al final del camino. No le esperaba una fiesta grande. No le esperaba un birthday cake. No le esperaba regalos. Le esperaba la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesús con este en mente. Dice Jesús envió dos discípulos diciéndoles ir a la aldea. Y creo que es la aldea de Fajé. Dice que está enfrente de vosotros. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmela. Si y si alguien nos dijera algo decide el Señor lo necesita y luego los enviará. Dios ya tenía todo preparado hermanos. Dios tenía todo preparado para que Jesús pudiera hacer esta entrada triunfar. Aleluya. Dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo la misma el mismo versículo que leímos antes. Decida la hija de Sion a Jerusalén y aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Gloria a Dios. No era una entrada regular como los reyes de esta tierra, pero era el rey de reyes montado sobre un pollino, sobre una asna, humilde, demostrando su humildad. Porque lo que esperaba la gente de Jesús el Mesías era muy diferente de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Aún el salmista David dijo en el salmo 24 versículo 7 al 10. Dice alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es este rey de gloria? El señor de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Alabado sea el nombre del señor. ¿Usted sabe quién es este rey de gloria? Usted se ha hecho esa pregunta. Usted lo puede contestar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en su vida? Y esto vamos a hablar poquito hoy. Dice y los discípulos fueron y hicieron como Jesús le mandó. Fueron a desatar ese pollino. Fueron a buscar esos animales como Jesús les había dicho. Y trajeron el asma y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Cristo, él se sentó encima de ellos. El rey poderoso entró humildemente. Como dije, no era como otros reyes terrenales. Leí en un comentario que un obispo entró y visitó el pueblo también de Jerusalén. Y en esa llegada, en esa entrada que él hizo, dice quitaron casi toda la pared, toda la muralla, todo el muro de enfrente de la ciudad para que pudiera pasar él con todo su entourage, con toda su gente, con todos sus oficiales y con todos sus animales. Gloria a Dios. Pero la entrada de Jesús no fue así. El rey de Reyes estaba montado sobre un pollino y entró en la ciudad de Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y la multitud que era numerosa. Imagínense como había dicho, de 50 mil, ahora hay medio millón de turistas también. Mucha gente. La multitud se componía de dos clases de personas. Seguidores de Jesús y aquellos que todavía no habían creído. Y aquellos que no estaban en favor de Jesús. Y mientras yo pensaba, la gente que estaba ahí, dijo, ¿Quién estaría ahí? ¿Quién estaría en este grupo? Y me imagino que estuvo ahí la suegra de Pedro, que la sanó. Gloria a Dios. Y luego Jairo y su familia. Alabado sea el Señor. Luego Bartimeo, un muchacho que era ciego, pero dice que ahora veo. Gloria al nombre del Señor. Señor, quizás el demoniado o ex endemoniado Galarreno. Él quería ir con Jesús. Él quería ir con Jesús cuando el Señor lo liberó. Pero Jesús dijo, no, va y cuéntele a los suyos. Yo estoy seguro que él estaba ahí presente. El paralítico de Betesda. En el versículo donde está registrado esta sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Hace como un año que estaba ahí por ahí Jesús. Él estaba fresco en saber quién era Jesús. Dice, y seguramente Lázaro. Lázaro y sus hermanas Marta y María de Betania. Al que él que Dios, dice que Jesús lo amó mucho y que lo resucitó de entre los muertos. Mucha gente que estaba apoyando a Jesús y estaba siguiendo a Jesús. Pero también había gente que no lo quería. Las sectas religiosas, los autoridades religiosos. Estaban los fariseos, los saduceos, los agnósticos y no sé cuántas otras más personas que no habían recibido la palabra de Dios. Quizás estaba ahí gente que rechazaba a Jesús. Pero por parte de la profecía, el pueblo judío esperaba un Mesías libertador. Un rey que les iba a librar del poder romano. Esa era la expectativa de la gente. Ese era lo que deseaba la gente. Pero Cristo no vino para hacer eso. Dice, mi reino no está en esta tierra. Mi reino no está aquí. Mi reino es celestial. Mi reino es espiritual. Gloria a Dios. Y ellos miraban sus expectaciones. Pero lo precioso es que Jesús no vio las expectativas de ellos, sino vio la necesidad en sus corazones. Cuando Jesús llegó a la entrada de Jerusalén, miraba a la gente, pero miraba a la gente a través de su corazón, la necesidad en el corazón de la gente. Estaban gozosos quizás por una fiesta, pero ellos necesitaban el Salvador del mundo. Necesitaban el Mesías que podía quitarles todo el pecado de su corazón en su vida, que podías limpiar la conciencia, que les podía sanar sus enfermedades. Y ese es el rey Mesías que vino y entró en la ciudad ese día, en el día de Jerusalén, en la Pascua. Isaías 9.2 dice y describe la condición humana. Mira, dice el pueblo que andaba en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Mira la condición de la humanidad. Por eso vino Jesús. Vino Jesús, aleluya, porque miraba la condición nuestra. Aquellos que están sin Cristo, cómo están viviendo el dolor en su corazón, quizás abusados físicamente, emocionalmente, mentalmente. La gente estaba necesitada de un rey de reyes y un Mesías que podía librarles, aleluya, del pecado. El poder romano no era la cosa. El poder, el otro poder en la tierra no era la necesidad. Y en esta mañana, si tú no conoces al Señor, quizás este es lo que el Señor tiene para ti. Esto es lo que el Señor tiene para que tú puedas seguir adelante. Deja que el Señor Jesús entra en tu corazón, como ese día que entró en el pueblo de Jerusalén, como rey de reyes, también Él quiere entrar en su corazón, como el Señor de tu vida. ¿Cuál es la expectiva de Jesús? Como dije, ellos querían un Salvador que les librara del poder romano, pero Jesús vio la necesidad. Dice, la gente tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Gloria a Dios, la gente se quitaba la ropa, se quitaba el manto y lo ponía en el camino y luego se quitaba las ramas de los árboles y las tendían. y luego dice que la gente iba adelante, iba detrás y diciendo y proclamando, gritando, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cantaba, es un canto, es una exclamación de gran gozo. Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Algunas de estas personas, lamentablemente, poco después, estaban gritando, crucifícale. ¿Por qué en tan poquito tiempo la gente se volvió en contra de Cristo? Gloria a Dios. No todos, había personas ahí que, como dije, seguían al Señor, pero luego ellos dijeron, cuando Pilato dijo, ¿qué haré con este hombre? y la gente gritaba, crucifícale, crucifícale. El Señor sabía todo esto ya. El Señor sabía que este camino iba a ser su último camino y iba a ser el que le llegaba a la cruz del Calvario. Cuando entró en Jerusalén, toda la gente se conmovió, toda la ciudad se conmovió. Esa palabra habla, se refiere más como se estremeció, se estremeció como un terremoto que hemos pasado aquí en la tierra. Los que han pasado por un terremoto saben cuando se estremece, se estremece la planeta o la tierra, ¿cómo estamos? Eso dice que entró en Jerusalén y toda la ciudad se estremeció, se conmovió. Quiere decir que cuando Jesús entra en la vida del ser humano, se estremece uno, se conmueve. Gloria a Dios. Nuestra vida es sacudida porque cuando llega Jesús, gloria a Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian, dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Qué bonito que cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando Él hace esa entrada triunfal en el corazón del hombre, el que era drogadicto ya no es, el que era mujeriego ya no es, el que era alcohólico ya no es, Dios, Jesús, transforme vidas, aleluya, el que era ladrón y deja de ser ladrón por la gloria de Dios porque Cristo puede cambiar nuestras vidas. La palabra del himno que cantamos, llegó Jesús, dice las estrofas del coro, llegó Jesús y se fue el poder maligno, llegó Jesús y el llanto en jugar, se irán las sombras y entrará su gloria si a Jesús decides aceptar. Cristo está pasando, Cristo quiere entrar, aleluya, hacer una entrada triunfal en tu vida, en tu corazón, aquel que no lo conoce, aquel que está alejado, aleluya, Cristo quiere estar allí contigo, Él quiere entrar, aleluya, y cuando Él entra las cosas van a cambiar, cambió por el ciego, cuando Jesús llegó, recibió su vista, cambió cuando Jairo, cuando Jairo fue a decirle Señor Jesús, mi hija está enferma, y el Señor solamente dijo, ven, ven, está sana, vete a tu casa ya, y cuando llegó, dice que la encontró sana, gloria al nombre del Señor, hermanos, dice, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, te hago la misma pregunta, en esta mañana, ¿quién es este? ¿usted sabe quién es Jesús? Jesús quiere conocerte, Jesús quiere salvarte, Él está aquí por ti, gloria a Dios, así como Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, Él quiere entrar en tu corazón, cambiar tu vida y salvarte, gloria al nombre del Señor, ábrele el camino, ábrele el camino para que el Señor pueda entrar, y tu vida va a cambiar, no vas a, no vas a tener ya unos problemas, no te digo eso, pero tu vida va a cambiar, gloria a Dios, aleluya, cuando estamos confiando en Cristo, en este momento, aleluya, cuando estamos, que estamos viendo esta crisis, hay mucha gente desesperada, mucha gente se sienta frustrada y encerrada, aleluya, para aquellos que tienen a Cristo en su corazón, saben que Dios nos va a sacar libres, sabemos que Dios nos va a ayudar para llegar hasta donde tenemos que llegar, gloria al nombre del Señor, con Jesús las cosas son diferentes, alabado sea el nombre, yo quiero hacerte una invitación en esta mañana de aceptar a Cristo como tu salvador personal, si las condiciones de este mundo le han afectado, estás desesperado, no sientes paz, no sientes tranquilidad, entrega tu vida a Cristo Jesús, esta mañana, Él puede resolver tus problemas, Él puede sanar tus heridas, Él puede ayudarte en esta situación, no te desanimas hermano, amigo, Dios está con nosotros, Jesús entró triunfalmente, gloria a Dios, sabiendo lo que Él iba a esperar al final de ese camino, la cruz, sabe que Dios está con nosotros, no temeré la muerte, aleluya, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Jehová está conmigo, Jehová está con nosotros, gloria a Dios, yo le invito a confirmar y afirmar su convicción en esta mañana, a decir Señor entre mi corazón nuevamente, quizás no he hecho lo que tenía, he tenido que hacer, pero esta mañana quiero empezar nuevamente, quiero empezar a darte a ti toda la honra, la gloria, confiar en ti totalmente, quiero hacer esto, esta semana que conmemoramos el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, alabado el Señor, él se pudo hacer para atrás, pero no lo hizo porque nos ama a nosotros, porque nos amó, aleluya, y gloria a Dios que él está con nosotros, amigos y hermanos, aleluya, espero que el mensaje les haya tocado el corazón y podemos reflejar en el gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, aleluya, él dio su vida, me gusta este versículo, aleluya, que él dice, nadie me quita la vida sino que yo mismo lo doy, Cristo dio su vida por nosotros, hermanos, no se lo quitaron, él dio su vida por cada uno de nosotros, que creyéramos en él y fuéramos bautizados, fuéramos hijos de él, fuéramos hijos de Dios, gloria al nombre del Señor, en esta mañana vamos a seguir celebrando, reflejando en los eventos de esta semana, aleluya, esta es una semana importante por los creyentes, aleluya, de Jesús, los seguidores, porque finaliza su ministerio sobre esta tierra, como ser humano, pero gloria a Dios, que el domingo hay una sorpresa, amén, el domingo hay una victoria, el domingo, aleluya, hay algo glorioso y ese glorioso, aleluya, lo gozamos, lo alabamos y adoramos al Señor por todas sus bendiciones, Dios le bendiga, hermanos, aleluya, para mí ha sido un placer poder darles esta palabra, sigamos adelante, reúnese con su familia, ahorita que estamos encerados, verdad, reúnese con su familia, hablen, hablen de estas cosas, reflejan en el grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros, gloria a Dios, aleluya, que la cruz es más de un, de algo que se cuelga del cuello, la cruz de Jesús es algo grande, aleluya, y por ese sacrificio nosotros tenemos vida, por su sacrificio nosotros tenemos salud, por su sacrificio nosotros tenemos una esperanza viva que pase lo que pasa, confiando en Jesús vamos a tener vida y vida eterna con Cristo, Dios les bendiga, hermanos, les amamos mucho y pronto, pronto vamos a estar juntos nuevamente, porque Dios nos ha dejado aquí en la tierra eso quiere decir que todavía vamos a reunirnos, mantenga la fe, manténgase firme, alaba al Señor, glorifica al Señor, Dios les bendiga y hasta la próxima semana, Dios les bendiga hermanos, amén.